Nosotros estábamos hablando esta semana, ayer específicamente, hemos estado tratando un tema que a Luisín le preocupa, como si él estuviera esperando salir en uno de los decretos del presidente de la República. A él le gusta esos temas y dice que la gente, cuando uno lo trata, le escribe y pregunta cosas de esas. Yo sé que él no está en eso, me consta, para que él no vaya a asustarse, yo sé que él no está en eso. Pero mire, hay una parte de los decretos o de los X que el presidente de la República habrá de tratar. Hoy, por ejemplo, estoy viendo en uno de los diarios de la mañana, específicamente en el Diario Libre, un asunto sobre el que no se hace mucha especulación pública, pero sí en lo privado, es lo que tiene que ver con los cambios que habrán de producirse a nivel militar, que es lo que va a ocurrir con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa. Resulta que hay un periodo de dos años para los comandantes generales de las instituciones castrenses, dígase Armada de la República Dominicana, Antigua Marina de Guerra, Ejército de la República Dominicana, Antiguo Ejército Nacional, Fuerza Aérea Dominicana, los incumbentes están cumpliendo en el caso específico del Ejército, en el caso específico de la Fuerza Aérea, están cumpliendo dos años, es el periodo para el que deben estar en esa posición. El ministro de Defensa está cumpliendo cuatro años. Y sí se ha hecho público un rumor, una versión, de que el presidente Hipólito Mejía estaría procurando la permanencia del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa al frente del Ministerio de Defensa. El expresidente Hipólito Mejía ha negado eso. Hay quienes han dado el dato de que se han producido reuniones recientes entre el expresidente y el presidente de la República, Luis Sabinader. Pero es un asunto que puede entrar y entra, creo que en el campo de la especulación. Hipólito ha dicho que no ha tratado ese asunto, pero hay datos, hay versiones de gente que maneja buena información apuntando en esa dirección. Entonces ahí uno tendría que preguntarse qué es lo que va a ocurrir, porque en el caso de los comandantes generales, tanto del Ejército, Carlos Fernández Sonofre, que ha hecho una labor encomiable en día pasado, nos tocó participar, estar presente en el acto de inauguración de la fortaleza Abeler, un acto muy lucido, un discurso muy oportuno, muy adecuado para la ocasión. Y en el caso de la Armada de la República Dominicana, habría que ver los cambios que se producen o qué va a hacer el presidente de la República finalmente con el tema del Ministerio de Defensa. No se puede desconocer, que era un tema que tratábamos más tarde ayer nosotros en la Super 7, que el presidente de la República tiene cierto contrañimiento a partir de la situación interna que se proyecta en el Partido Revolucionario Moderno, a partir de cómo se van a movilizar las fuerzas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. debilitar a Hipólito, fortalecer a Hipólito, sería operar en favor o en contra de una de las figuras potencialmente consideradas para la candidatura presidencial futura en el Partido Revolucionario Moderno, que es el caso de Carolina Mejía. No se puede sacar del análisis en este tema lo que pudiera ocurrir igual con otras figuras que son potenciales candidatos a la presidencia a futuro del PRM, caso David Collado, caso Wellington Arnault, Tony Peña Guava, por ejemplo, Eduardo Sanz Yayo. Son situaciones que uno supone que el presidente habrá de ponderar al momento de poner cambio para que no se vea que el presidente tan temprano está inclinándose a un lado más que a otro. Creo que es un tema bastante peliagudo el que se le presenta al presidente al momento de hacer los cambios que habrá de hacer según él anunció en los próximos días. Bueno, lo de la Guardia es obligado a los dos años. Sí. Pero solamente la cabeza de las instituciones. Correcto. No el ministerio. Eso es lo que se puede esperar, ¿verdad?, que se produzca como sí. Y a lo del ministerio es a lo que tendrá el presidente que decidir. Como decíamos unos días antes, el ministerio, que era secretaría de las Fuerzas Armadas, estaba también en esa misma condición, que eran dos años y para su casa. El mismo Hipólito fue tal vez el primero que sin mostrar demasiado apego a la ley dejó en sus cuatro años a un solo ministro, entonces secretario, que era el general Soto Jiménez, el amigo Soto Jiménez. Luego, cuando Leónel regresa al gobierno, el proceso de los dos años se cumplió siempre con los ministros, anteriormente secretarios de las Fuerzas Armadas, hasta que Danilo en el gobierno, sus primeros años lo cumple, pero al cambiar la ley de defensa, que algo se llama, o de Fuerzas Armadas, no recuerdo, no tengo ese expertise de Freddy Sandoval, sobre todo en esa materia, las cosas cambiaron y su último ministro lo dejó los últimos cuatro años. ¿Verdad que sí? Yo lo puedo decir, no sé que estuvo cuatro años ahí. Cuatro años. Si no me equivoco. Ahora, el presidente va a mantenerse cuatro años más y tendrá que tomar decisiones en todas las carteras, entre ellas Fuerzas Armadas. Y parte del equilibrio que Dani bien describió con relación a los procesos internos y que vive y que espera vivir el PRM en lo adelante, están en juego en todas las carteras, no solamente en esa. Porque, digamos, si a uno le quitan una, entonces, bueno, y a aquel le dejaron aquella y ahí vendrá el juego. De ahí tal vez la crítica que se hace a la reunión que el presidente Abinader provocó a días de concluida las elecciones con los potenciales aspirantes a lo interno de su partido. Porque si bien él estaba, digamos, imbuido de buena voluntad para iniciar temprano un proceso de arbitraje, lo que inició temprano fue el debate por la candidatura. Le dio apertura a un proceso que ya comienza a afectarle y le afectará con esto. Esto de las Fuerzas Armadas es uno de cualquier cantidad de otros que usted puede encontrar. Ah, no, que si fulano va para allá, que si la cartera mía es más pequeña, que si la aquella es más grande, pero además tiene aquello y a lo otro, que si fulano tiene además un... Es un debate internamente. Entonces, esto de las Fuerzas Armadas está ahí. Yo personalmente pienso que el general Díaz Morfa ha sido un buen ministro. Si el presidente va a hacer las cosas por evaluación de desempeño, yo creo que no tendría por qué remover al general Díaz Morfa. Pero también hay otras personas que lo pueden hacer bastante bien ahí en las Fuerzas Armadas y siempre en las Fuerzas Armadas particularmente hay uno deseo de movilidad tal vez superiores a otras áreas porque ahí no es que usted lo va a traer de su casa y lo van a poner en una jefatura. Usted tiene que tener una carrera militar y ir creciendo dentro de esa institución y usted llega a los puestos más altos. Aquí un poco tendrá que ir cambiando la cultura y por eso tal vez ojalá el presidente se anime ya sea con Díaz Morfa o con otro, no sé, en algún momento comenzar a darle digamos que el ministro de las Fuerzas Armadas sea civil, el ministro de defensa, como se llama ahora, sea civil y que los guardias comiencen a entender un proceso, bueno, eso no será por un día para otro pero yo entiendo que así está concebido el modelo que el rango, el puesto más alto dentro de la carrera militar al que van a llegar es a jefe del arma que a usted le corresponde de la Armada, del Ejército de la República Dominicana de la Fuerza Aérea de la República Dominicana cuando usted llegó a la jefatura de su institución de su ramo ya usted llegó al puesto más alto de ahí el retiro digna condición de retiro ya usted puede aspirar como civil a continuar operando en mi defensa, lo que sea en un partido político, lo que usted quiera y ya que sea civil en lo que llegue a los puestos de los ministerios sobre todo en el departamento en el ministerio de defensa pero eso es un proceso que tal vez es lo que está digamos lo que acompaña al legislador y a quienes redactaron la ley como como elemento digamos de concepción pero que es la cultura muy fuerte en la República Dominicana y son yo creo que la institución creo no, la institución más vieja que hay en el país es el ejército y tiene su cultura desde entonces y eso no se cambia de un día para otro ni se cambia con una ley ni con un decreto pero es parte de lo que se vive cada 16 de agosto antes también se vivía los 27 de febrero el rumrum de la guardia siempre quien se va quien se queda la policía los muertos de la policía los pies todo tipo de cosas son parte de esta dinámica pre fechas de cambio como se le conoce que son los 16 de agosto y 27 de febrero eso está escrito si no me equivoco en el capítulo 3 del libro Balaguer de Gobernar que es parte de la cultura dominicana que se gobierna con ese libro todo el que llega ahí a pesar de que han ido intentando cambiar algunas cosas hay un viceministro hay un viceministro de el ministerio de defensa hay un comandante general de una de las instituciones castrense que tienen todo listo ya para la promoción yo no sé el presidente a partir de de que el ministerio de defensa opera como ministerio tiene para medir ese ministerio la misma vara que para medir los otros ministerios pudiera dejar al ministro actual de las fuerzas armadas o del ministerio de defensa más de los cuatro años pero ahí opera en la parte militar un tema de la promoción de promover a los que vienen detrás para que eso se mueva y una aspiración lógica y justa de parte de los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas de la república dominicana quizás eso obligue o eso pese mucho para que se dé esa dinámica en la administración del presidente Abinader mira de los cambios que están previstos en ese primer cotejo anunciado por el presidente que no será la totalidad sino una parcial entre los que eso están están los militares de las fuerzas armadas creo que de todos los ministerios a donde menos donde más claro están es ahí primero porque las fuerzas armadas se manejan de una manera diferente a los civiles en las fuerzas armadas usted tiene que hacer censo en las fuerzas armadas usted tiene que hacer carrera pero tiene también que hacer carrera de apoyo y la carrera de apoyo viene dada cuando la persona estaba ya que nadie le hacía caso quienes le hacían caso ponganle atención a eso por eso es que no hay muchos 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 candidatos y hay candidatos eso no existe no sabía que había candidatos no no retira eso lo hice los retiros ustedes entendieron lo que yo estoy diciendo los retiros ahí sobran lo que pasa es todos los jueves son leales leales ajá 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 y apoyan su gestión su magnífica gestión sí señor hay varias listas pero hay lealtad al comandante en jefe sobre todo ¿cómo es que se llama ahora? la constitución dice la autoridad suprema de las fuerzas armadas y la policía nacional pero no es terminado espérate no 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 además usted tiene unos datos muy buenos que le mandaron un mandado a Dani una gente grande yo le tengo una a usted cuando abrí me sorprendí Luisín y yo acabándolo ayer con un amigo me callé la boca ajá 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 y otro le mandó a decir que desde cuándo otro un alto funcionario que usted no lo mencionó dice y desde cuándo Dani es el presidente está dando decreto ni tengo aspiración tampoco no pero le dijo desde cuándo Dani es eso pero espérate mira que que yo veo con las fuerzas armadas primero las fuerzas armadas están muy unidas este equipo este equipo que siempre estuvo ligado pero Oscar nunca se cansó de decir que hasta locura él decía que el PRD el PRD y PRM tenía su iglesia el PLD también y tenía su sacerdote y Balaguer tenía su iglesia lo tenía sí eso es lo que te digo pero si en la iglesia están esas divisiones no van a estar claros quiénes están y quiénes no están o sea la iglesia de Balaguer era la de la paz ahora qué pasa con las fuerzas armadas son un grupo unido no hay tradición que a un ministro de defensa lo dejen más de cuatro años además ese dato hice recorrido por qué lo hice hice recorrido de por qué perdón hice el recorrido histórico del por qué exactamente hasta que al primero se le presentó la oportunidad de dejarlo cuatro años fue a Danilo porque la ley cambió en ese momento y luego ya que podía extenderlo no pudo porque ya se fue del gobierno exactamente es la primera vez que se va a ver algo como esto y aparte de eso entonces hay un detalle muy particular el presidente conoce muy bien las fuerzas armadas para mí de lo que estamos hablando de este tema la clave es la promoción oigan por qué todos esos vienen como promoción los coroneles la gente aquellos los otros y ahí hay mucha gente esperando ahí hay muchos pendientes pero tengo la impresión que entre ellos están muy claros quiénes son la primera la primera opción la segunda etcétera etcétera y lo importante en los guardias que siempre están al servicio del comandante el comandante en jefe yo creo que en los guardias está la cosa clara y aquel ruido de que ruido no señalamientos que Hipólito el primero que lo desmintió fue Hipólito Mejía que dijo no no yo no tengo yo no esto aquello pues Hipólito amigo de los guardias no es solamente de Díaz Morfa ojo con eso pero yo creo que esos cambios hay que ver el jefe de la policía no tiene todavía los dos años acuérdense en que él entró y por eso dimintió eso diciendo que es correcto es correcto pero las versiones yo fui un baboso y lo fui yo así mismo es pero la constitución no establece la constitución la constitución solo dice el presidente de la república designará a los ministros no le pone tiempo a los ministros y el ministro de defensa es un ministro como el de salud pública como el de educación para lo que concierne y lo que tiene que ver con la constitución que le da la potestad al presidente para designarlo no hay tiempo claro el que ingresa a las fuerzas armadas ya sea como conscripto como cadete estudiante de academia pues su aspiración es ascender y hace un trabajo y de alguna manera en base a la formación a la capacitación al trabajo demostrado en los cuarteles se necesita su llavadura y eso es verdad y cuando salen los primeros tuits no eso eso hay que bueno si la pregunta es a mi dígale a ese amigo que yo no soy presidente para emitir tuits cuando el presidente de la república diga gracias